Allá nuestro querido amigo, el científico loco Fabricio Ballarini, al que nosotros mantenemos con nuestros impuestos, por supuesto, nos contó una situación muy preocupante que se está viviendo y de hecho trajo tres ejemplos ilustrativos de científicos muy destacados, muy destacados, que se están yendo del país y que están en otros lugares ya hace meses trabajando por la situación que se atraviesa en todo lo que tiene que ver con el complejo científico-técnico en la Argentina a partir de los feroces recortes presupuestarios llevados adelante por el gobierno y además por una cuestión que se suma a esto de carácter ya cualitativo, si quieren, que es el maltrato permanente que reciben, como nos contaban los médicos del Garrahan del otro día, que también la situación solarial era muy compleja, pero que encima tenían que soportar al gobierno diciéndoles que malgastaban en el presupuesto público y, por supuesto, en redes, como le pasa a los científicos, un montón de gente diciendo que son unos chorros. Así están las cosas en estos momentos. Poniendo foco en una situación vinculada con la ciencia y técnica, quiero desarrollar lo que está pasando en el CONICET, una de las entidades más prestigiosas que tiene la Argentina y que además mayor utilidad, porque los científicos que han pasado por el CONICET en términos recientes, no hace tanto, si tuviera que ceñirme a todo lo que han hecho los científicos del CONICET, no me alcanzaría la semana entera para contarles todo lo que han hecho. Pero algunas cosas recientes de relevancia, desarrollaron una vacuna 100% argentina contra el COVID, desarrollaron recientemente un test individual para poder determinar si uno tiene dengue o no, desarrollaron un trigo transgénico resistente a las sequías, y así, al infinito y más allá, los considerables logros que han alcanzado los científicos argentinos y que tienen aplicaciones prácticas y concretas para mejorarnos la vida. Bueno, estos científicos de esta entidad tan importante que es el CONICET están obviamente también siendo maltratados, ninguneados, bastardeados, y por supuesto también con presupuestos que se achican cada vez más. Por ejemplo, para lo que es los becarios, los becarios son los profesionales jóvenes más destacados que acceden a algo que es muy competitivo, que son las becas doctorales o postdoctorales. Resulta que en 2024, fines de 2024 aproximadamente, iban a ser aproximadamente 1.300 las becas doctorales y 950 las postdoctorales. Pero, este aquí, que por los brutales recortes presupuestarios llevados adelante por el gobierno, terminaron siendo 950 las becas doctorales y 500 las postdoctorales, es decir, casi la mitad. Además de que hay muchas menos vacantes, muchos menos lugares para que los científicos continúen sus doctorados y postdoctorados en nuestro país, la pérdida del poder adquisitivo de los becarios fue de 18 puntos desde que Milley es presidente. Actualmente reciben en torno a los 850.000 pesos para becas doctorales y 1.027.000 pesos para las postdoctorales. Esto es importante también que lo entiendan. Además de que el estipendio, el sueldo es muy bajo para la actividad que desarrollan y que además tienen familias como todos ustedes también, y ustedes también la deben estar pasando en términos generales de manera muy complicada. Pero una condición para ser becario del CONICET es que no podés tener otro laburo. No es que podés complementar con otro laburo porque una condición es que tenés que tener la dedicación exclusiva para investigar y por eso te dan esta plata muy magra, por cierto, para la beca doctoral o postdoctoral. Ahora, lo único que podés hacer, el único trabajo que te permiten hacer, es el de docente universitario de dedicación simple, que hoy ganan 220.000 pesos, sector del que ya nos hemos ocupado en tantas oportunidades. Pero además de los becarios, quienes también están en serios problemas, son los investigadores del CONICET. Es decir, estos científicos que ya tienen un doctorado o que ya tienen un postdoctorado y se presentan a un concurso todos los años para ingresar como investigadores del CONICET. El año pasado, a fines del año pasado, se nombraron a los 800 ganadores de los respectivos concursos entre un montón de destacados profesionales que se presentaron para llegar a ese lugar. Pero ahora, a principio de año, por decisión del gobierno y hasta el día de hoy, ya estamos a 31, no, primero de noviembre, ya estamos a primero de noviembre, los ingresos están congelados. Es decir, esos 800 científicos destacados han dejado su vida profesional en suspenso de alguna manera porque nadie les dice qué tienen que hacer. No les dicen ni que se cayeron los ingresos ni tampoco los autorizan. Los nuevos investigadores todavía no pudieron empezar a trabajar en el CONICET ni tampoco saben cuándo van a poder hacerlo. Esta situación de incertidumbre ha llevado seguramente a la reducción en las postulaciones para el año que viene, que ya se hicieron este año, y que cuenta con un 30% menos de inscriptos en comparación que 2023. Claro, se van desalentando los profesionales que podrán, y de hecho lo tienen, tener mucho amor por la universidad pública, por la Argentina, querer devolver a la sociedad en la que nacieron y en la que se criaron y estudiaron lo que han podido aprender, pero claro, si los maltratás, los denigrás, no les das la plata, y bueno, es lógico que lamentablemente empiecen a irse, como bien contaba ayer Fabricio Bararini, con los tres casos representativos que nos trajo. Pero además de todo esto, hay una agencia, que es la Agencia Nacional de Promociones Científicas y Tecnológicas. Esa agencia es la que está encargada de prácticamente gran parte o casi la totalidad del financiamiento para investigaciones en Argentina. Para estos investigadores me refiero del CONICET. ¿Qué pasó con el presupuesto de esta agencia? Se recortó un 60% para que sea una dimensión del recorte. Actualizado por inflación, en 2023 el presupuesto, que tampoco era guau, qué locura, pero era de 97.000 millones de pesos. Este año fue de 35.000 millones de pesos. Y para el año que viene, en lo que ya presentó el gobierno, en el presupuesto, en el Congreso, que se tiene que tratar en las próximas semanas, está presupuestado 36.000 millones de pesos. Un escándalo cuyas consecuencias acabo de relatar. Pero además, las consecuencias de todo lo dicho no solo repercuten directamente en lo que les conté de gente que se va, sino algo grave también, que es que se está interrumpiendo la formación de recursos humanos altísimamente calificados y que la Argentina siempre se ha destacado por ello y que nos va a llevar muchos años de recuperar. Esto ya pasó en otro momento en la Argentina, por ejemplo, durante las dictaduras cívico-militares, también pasó en un momento del menemismo. Y la verdad es que recuperar la formación de estos recursos altamente calificados en el país lleva tiempo. No es que, bueno, los científicos empiezan a ir, esto se consolida y en dos años la cosa cambia, o en tres años, cuando termina este gobierno, en términos, digamos, formales, en 2027, cuando termina este gobierno, y si viene otro y quiere darlo vuelta, no es que lo pueda dar vuelta de un día para otro, porque el daño no se revierte tan rápido. Se hace rápido, pero no se revierte rápido. Así que quería dedicarle estos minutos para contarles un poco debajo del radar tal vez lo que está pasando, porque uno ve todo el tiempo en redes sociales, en muchos canales de televisión, la reproducción permanente y sistemática de los festejos del gobierno por ciertas variables macroeconómicas que en octubre le han dado muy bien. Pero claro, detrás de eso están pasando un montón de cosas, como por ejemplo estas, que son tan importantes, que tienen que ver con el destino y el futuro de la Argentina, y que sin embargo están pasando lamentablemente bastante desapercibidas. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.